¿Alguna otra curiosidad? Decía Díaz Plaja que el intermediario es el que hace el trabajo que otros se sacuden. Y en este sentido sí que os podía venir bien un intermediario a gran escala, desde el punto de vista de que pueda suceder la hipótesis que Antonio conoce muy bien, que está ocurriendo aquí incluso con algunos pintores. Aquí pintores de reconocido prestigio que Antonio ha traído prácticamente no van a triunfar. No en Cantabria ya, sino en España. Nos lo han testimoniado. Algunos han triunfado en Estados Unidos, en Ohio. Este mismo pintor monteagudo prácticamente es así. Entonces yo desde el punto de vista de poder dedicaros a lo que realmente os gusta y sacudiros esa parte empresarial, ¿no creéis que un 30% amplificando eso a grandes mercados, a media escala, sí que pudiera ser una de las posibilidades mayores? Sobre todo para intentar cine de animación, por ejemplo, ¿no? Lo que son los abocetados que hacéis. Bueno, es que ahí está mal. Esa es la animación que ya es más complicada. O sea, no hace más complicada. Bueno, me ha pasado un poco más complejo. Pero es que lo que pasa es que en esto no te trae cuenta, en el representante por eso, porque los libros de editorial no se pagan bien. De no ser que sea un libro que va a ser un BXB y te mandan una portada. Y te lo muestro, de lo que hemos hecho, 300 libras. 300 libras que se han quedado unos 280 o así. Oye, pues esos trabajos si te traen cuenta, pero no te suelen caer. No te suelen, yo creo que no suelen caer, pero esos trabajos si te traen cuenta, ¿no? Sí, no, a eso me refiero a todo aquello a lo que vosotros no podáis acceder, claro. No suele ser... Hombre, yo creo que en cuanto haya trabajado en España lo vamos a notar también. Porque a ver que son, que son Santillana y Censurio pagan bien. Y por ahí que eso son clientes nuestros asiduos, ¿verdad? Sí, pero nos mandaban más antes cosas. Y eso en cuanto vuelva a haber movimiento del libro de texto, pues no vamos a notar. Eso, pero también queremos meternos a... Es que yo decía antes que no tenemos a nuestro estilo en el encuentro industrial infantil, porque quieren ir con un proyecto demasiado artístico. Pero demasiado artístico, cuando es un... Yo entiendo que metan ese concepto a los niños desde pequeños, pero se centran demasiado en que sea demasiado artístico. Y aquí a los niños les gusta, que les cuenten una historia. Es que les hacen como para más adultos, ¿sabes? Para gente, por ejemplo, no les voy a criticar, pero hay un libro de Caperucita Roja que está hecho con puntos así de colores, que bueno, un adulto lo podrá entender mejor. Pero no sé, yo cuando era pequeña no me gustaba ver un montón de dibujos con un montón de caídas, con un montón de cosas. Y yo creo que por eso, eso yo no voy a llamar hacer esto, porque me gusta hacer esto, porque me gusta fijar en esa cosilla. Y a mí me gustan también las historias. Otra cosa es que realmente ese tipo de libro sí que le incentiva a encontrarse a sí mismo también, se supone, ¿no? A sentir cosas y etcétera, ¿no? O tener otra cosa más, más de sentimientos y emociones. Pues yo tengo de ríos, pero a algunos de estos se me dicen, me estaría aburriendo y les gustan mucho los libros. Porque a los niños les gustan las historias, claro. A mí me gustan las películas, una historia que tenga un planteamiento de nudo y de ser rato. Que el otro pueden ser excelentes obras artísticas, que efectivamente lo son. Pero se centran, en España se centran demasiado, demasiado. Y luego en Salar no arreglan por nuevos ilustradores. Salar no es un tataba yo y rey, pero es que es un poco absurdo, porque el único que compra el ilustrador es el propio ilustrador. Pero si hay un buen texto, va a ser el profesor el que va a recomendarlo. El que va a recomendar el libro es el profesor. No es por la educación, sino por la buena historia. Dentro de las historiales, aquí en España se hace mal en lo que hemos dicho antes, por eso nosotros aquí no nos comimos nada en España. En ese tipo de libros de lectura, sí. En un libro de lectura, pues sí, porque es una narrativa en ráxida, de estructura clásica. Y entonces eso lo pasa. Pero la intermediación de representantes en cuestiones relacionadas con los storyboards de dibujos animados, ¿no tenéis margen de maniobra de momento? ¿O es que estáis en fase embrionaria? No, por eso... Pues que en España no hay todavía posibilidades, porque sí que hay estudios de animación, ¿no? Sí, pero bueno. Cada vez mejor, además. En España no hay tanto intermedia, pero en España no hay tanto representante. ¿Para trabajos extranjeros? Es que es más de ir tú allí y que te veas la cara, de que consigas que alguien te vea el chisme, o sea, hablando de la gran escala, en España no hay más fácil. Nosotros hemos enviado el buque a la gente, hemos enviado a los hermanos de Anájer, que son los que han hecho la movida cada vez, por ejemplo, el diseño de personajes. Bueno, los hermanos de Anájer no dibuja, yo creo que hace escultura, pero tiene un equipo de trabajo bastante grande, y desde hace 25 años. Y han hecho películas para límites, para no sé qué, cuando eran en 2B, o sea, clásicas y tal, y han hecho así de ellas todas las que han visto por ahí, y siempre han hecho ellos, y mucha parte del diseño de personaje. Entonces, esta gente, nosotros les enviamos el buque, y nosotros nos respondimos muy gratamente. A partir de responder, esa no tiene esa calidad, y que la gente que lo ha hecho, no, a una película Pixar, pues, por lo cual ahora tu trabajo, no es un tanto nuestro estilo, vosotros, o sea, si aplicaríais, o sea, que sí serviría, pero que, claro, que llevan trabajando, tanto tiempo como un equipo apagado, que se van a poner a experimentar, por ejemplo. Hombre, todo mérito sea el tipo apagado, eso son. En este caso, en este caso de... y bueno, de la animación sí, pero a otro par de estudios o tres, y que nos han contestado, también así que. Lo que pasa es que en el mundo de la animación, básicamente, tendrías que trabajar en situ ahí también. O sea, como es que hace que este trabajo, lo puedes hacer desde casa, pero cuando has trabajado, entonces, la gente trabaja desde Barcelona. O sea, trabajan desde allí, pero claro, en su vida se habrán ido allí, o habrán ido a una feria, o sea, Estados Unidos, nos lo habrán conocido, o no han presentado otra cosa, les han dado confianza ahí a la opción de trabajar, o en una película allí mismo, porque no has a ver cómo, y ahora pueden trabajar desde aquí, claro, en la primera hora. También la animación ha sido muy rápida de trabajar en lugares, o por proyectos, ¿no? En una peli, no sé qué. Lo bueno es que para hacer un diseño de personas trabaja muchísima gente, o sea, no... y aunque sean descartados, no quiere decir que no hay nada para pagar. No hay nada para ganas. Yo tengo... Sí, no, 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 suelo comprar libros de estos de cómo se hizo la película, hasta la parte de la película, y empiezas a ver ahí, pues eso, todos los diseñadores que han trabajado, no sé qué, y que bueno, han usado este dibujante, han usado este personaje, y han usado este otro, pero con tempo, o sea, hay algo que lo hace solo a la piel, y solamente a la piel, pues hacer, y especialmente a... y luego, pues ese es el trabajo que podíamos nosotros llegar a hacer, bueno, más bien ella, ¿no? y... pues la caída de tiempo, y entonces, pues no, oye, entonces veo que el proyecto para los próximos 10 años, una productora de cine, ¿eh? y de esta también, y esto también, que es lo que quería hacer ya, ¿no? Pues está un poco obsesionado con lo de infinito y todo eso, claro, que es un poco divertido, pero es que no está trabajando también, y es que está creciendo exponencialmente en España, además también, es que, y hay, y es también, de hecho, donde hemos dado trabajo a ver el texto, con mucha gente del cómic, que está yendo a trabajar en diseño, o sea, el diseño de personajes, quiero decir, el diseño de... pues eso, el diseño conceptual, el diseño de fondos, la pre-producción, se llama. Tendrías que tener una capacidad de trabajar el abocetamiento mayor, ¿no? Porque, por lo que decís, Laura es más, es mucho más artesanal y disfruta en el artesonado de los dibujos, como quien dice, ¿no? Y tú, sin embargo, también podrías desarrollar un estilo más suelto, precisamente para ese tipo de cuestiones, Porque tú venías de la, venías de la música al final, e hiciste un trasvase, y todavía puedes evolucionar hacia hacer... ¿Y las haces también? Sí, ¿sí, ¿no? También. Yo soy dibujante antes que músico, pero efectivamente, si es cierto que el arte se me da, artísticamente, como ya se le da el dibujo, a mí se me da mejor la posibilidad. La, 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 y si tengo más, si es cierto que tomo más personas que ya la he tenido, pues ya hace tiempo que muy puedo tocar como. No podías tocar pero puedes componer, por ejemplo. Sí, bueno, hace 15 años ya no puedo tocar la guitarra, con una movida ahí. Y bueno, que pasé al teclado, que es que no es mi instrumento. No es mi instrumento y claro, el teclado lo tienes que poner. La guitarra, yo estaba haciendo una película y los que ves la música, te quedas el tono y... Pues bueno, que ahora mismo mi parte creativa me la llena esto. Pero el uso del color para dibujos animados es absolutamente fundamental y tú generas un relieve a las ilustraciones importante. Parecen tridimensionales. No, crees de lo que se trata en cine, ¿no? O sea, la capacidad de trasvasarte al mundo del cine desde el punto de vista de la coloración de las ilustraciones o de los bocetos, tú la tienes más o menos dominada o en progresión, ¿no? Bueno, pasa que se te da cuenta siempre es muy igual, pero es porque... por la inercia. Tienes que traer a tu mañana y te lo haces precologiado igual también. Claro, es muy importante, en fin, la dedicación a los conceptos y la psicología de los colegios. Bueno, y trabajar entre noches y días y ambientes, escenarios, a tarde de invierno, a tarde de verano, pero la verdad, y luego relacionado con las emociones y todos los conceptos. Bien, pues si queréis que os vaya haciendo algún dibujo, Laura o Pepe o tal, ahora es el momento, que vayan calentando los bolígrafos, ¿no? Venid, a ver, habéis traído un... Sí, sí. Si queréis que os haga... Si queréis que os haga algún dibujo o algo, pues que os dedique... Algore chaval... Si queréis que os hagáis, que os haga muchos caráctenes y sacas ecu. Si queréis que os hagáis... Si queréis que os hagáis, senete.